Así que, ¿qué tenemos hoy? Creo que he puesto un titular, que es la primera vez que lo pongo, que vamos a hablar de infancia en positivo. Infancia en positivo con una gran amiga y gran psicóloga. Ella es Diana, que ya está unida entre nosotros. Así que aquí la tenemos, infancia en positivo. Transmitir en directo con Diana Jiménez. Tengo su libro aquí, el libro de Diana y las tarjetitas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un día de martes, un día de lluvia de números, de lluvia de millones. Pero bueno, que a nosotras no nos ha tocado nada, Diana. Bea, que tú dices que si te hubiera tocado la lotería estarías aquí. Yo no lo tengo tan claro. No, pues yo siempre lo digo. Digo, vamos a ver. Muchas veces el dinero, yo pienso, Diana, que no da la felicidad, ¿no? Efectivamente. No es más feliz el que más dinero tiene, sino el que menos necesita. Entonces, aunque tengamos mucho dinero, tenemos que seguir con nuestro día a día, relacionarnos con la misma gente, seguir con los mismos amigos. Yo pienso que eso es una de las bases fundamentales, ¿no? De la estabilidad y de lo que vamos a hablar hoy, de infancia en positivo. Vamos a ver qué tal. Aquí tengo tu libro. Aquí tengo el libro y las tarjetitas que también vamos a ver. Pero bueno, empecemos con este libro maravilloso. Principalmente presentarte a ti, Diana. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Diana es psicóloga dedicada al mundo del adulto, pero luego se adentró en los niños y dijo, esto es lo que me gusta a mí. Yo me tengo que profundizar más y meter más en el mundo del niño porque me encanta. Y si no le encantase, no sería que fuese madre de tres niños. Tres. Solo tres. Exacto, como yo. Las locas que tenemos tres. Eso es. Pero bueno, y tan felices. Bueno, Diana, pues cuéntanos, ¿este libro hace cuánto ha salido? Y sobre todo, pues eso, ¿qué es un resumen? ¿Qué es lo que podemos encontrar en Infancia en Positivo? Pues el libro ha salido en plena pandemia y se suponía que tenía que haber salido antes, bueno, tenía que haber salido para poder salir a la feria del libro, todos estos planes, ya sabes cómo es la vida, que uno se pone sus expectativas y de repente viene algo y te lo cambia. Con lo cual, ¿qué aprendemos? Pues que hay que ir pasito a pasito y eso lo podemos aplicar a todo. Y nada, el libro lo que recoge sobre todo es como yo hago talleres de disciplina positiva y tengo sesiones con los papás, consultas, pues lo que he querido recoger es como los mayores problemas o los mayores retos que nos encontramos los papás cuando tenemos hijos. Pues que si la hora de irse al baño, ir a acostar, comer, los deberes, las nuevas tecnologías. Y he intentado dar un poquito, pues no sé, arrojar un poquito de luz para que no nos sintamos tan solos. Porque no sé si te habrá pasado a ti, Bea, que esto de ser mamá es muy bonito, pero muy cansado, muy duro. Y sobre todo, sobre todo cuando tienes el primero, ¿no? Porque ya con el segundo parece que el segundo acompaña al primero, ya es como demasiado en casa y supongo que con el tercero será pues parecido. Pero cuando tienes el primero, yo le decía uno de los directos, ¿no? Esa ilusión, tu embarazo, ahí el parto, llegas a casa, está tu madre, te ayuda tu suegra. De repente se van y te quedas tú sola con tu marido y con el niño en los bracitos. Y tú dices, ¡ay, Dios mío! ¿Y esto qué es? Y sobre todo, una de las cosas fundamentales es que ese niño, bebé recién nacido, es tan dependiente tuya y te quiere tanto, pero no sabe expresarlo. Es un bebé. Y nosotras estamos como diciendo, ¡ay! ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Y es un poco lo que conlleva la depresión postparto, ¿no? Sí. Exacto, que no tenemos esa respuesta del bebé. Porque los maridos se incorporan a trabajar, hay veces que tienen que estar fuera, nosotras nos quedamos solas. Yo con el primero, yo lo contaba, yo lloré mucho con el primero. Porque mi marido se iba a trabajar y yo me quedaba llorando. Y yo decía, ¡ahí te vas! Y me quedo aquí con el niño. Porque claro, a ti te dicen, no vas a dormir, no vas a descansar. Y te dices, ¡bah, tonterías! Y además, lo que tú has dicho, ves al bebé tan indefenso, que depende de ti, y estás así tan tierno y te entra... Es como que te recarga, te la gasta, pero a la vez te recarga, ¿no? Y en el fondo no te estás cuidando, no estás descansando. Y eso al final pasa factura. Y claro, vienen depresiones postparto, cansancio, enfado, problemas de pareja... Bueno, al final se hace todo un mundo. Un niño es lo que pasa, Diana, que no une. O sea, el niño desune. Un niño tiene que estar la pareja. Hay muchas veces que dices, bueno, tenemos problemas de pareja, venga, vamos a tener un niño. Vamos a tener un niño. Yo creo que eso no es lo fundamental. ¿Por qué? Porque el niño tiene que estar la pareja muy unida, saber principalmente cuáles son los papeles de la mamá y cuáles de papá, qué es lo que necesita la mamá que apoye el papá, y oye, qué es lo que el papá puede hacer también solo independiente, sin necesidad de la mamá. Y eso es lo que decimos, que muchas veces el hecho de tener un bebé desune muchísimo. Hay muchas parejas que se rompen con la llegada de ese bebé. Claro, y es que al principio, a ver, es naturaleza pura. Tú acabas de tener un bebé, tu cuerpo se transforma para poderlo alimentar, y lo que menos te apetece, pues, es ver a tu marido como si fuera el de la Coca-Cola. O sea, es como que no, no, que tengo aquí un bebé indefenso al que le tengo que dar de comer. Entonces, claro, ahí chocas y la pareja no la cuidas igual, porque no estás en un momento de cuidarla, tu cabeza está en otra cosa. Pero es verdad que el roce hace el cariño y el cariño hace el roce. Entonces, esto se va relajando, se va relajando, nos vamos descuidando, vamos poniendo el foco en el niño, y cuando te quieres dar cuenta, pues te has distanciado de tu pareja. Y claro, volver otra vez. Y luego hay una cosa muy curiosa, y es que muchos de los problemas que tenemos en la crianza de los hijos están relacionados con unas dificultades o mala relación entre los padres. Y esto, cuando vienen los papás a las sesiones, y es que el niño hace no sé qué, y es que el niño hace no sé cuánto. Le digo, ¿cómo estáis vosotros? La mitad se derrumban. Dicen, bueno, nosotros, no, bueno, es el niño. ¿Cómo estáis? Es que no nos da tiempo. En cuanto empiezan a mirarse otra vez, y a sacar esos ratitos para ellos, es que los niños hasta florecen. Porque en el fondo, ¿qué necesita un niño? Pues ver que las personas que le han traído a este mundo se quieren. Y es la mejor manera de transmitir amor. Ojo, que se puede educar, y se puede criar y maternar en soledad, ¿vale? O sea, sin tener pareja. Pero cuando se tiene, es muy importante cuidarla. Súper importante. Y sobre todo eso, el hecho de ser positivo, ¿no? Como hoy vamos a hablar de esa disciplina positiva, de educar en la positividad, en el respeto. Es decir, nosotras estamos deseando ser madres, quedarnos embarazadas, tener el privilegio de poder dar el pecho, que eso es un privilegio. Pero cuando llega el momento, ¿quién no ha pensado y que levante la mano? Él dice, ¿y por qué le tengo que dar yo el pecho? Dios mío, la que me ha caído. Que se lo dé él. ¿Por qué él no le da el pecho al bebé? A ver. ¿Y por qué tengo yo que parir? Dios mío, la que me ha caído. O sea, ¿quién no ha pensado eso? Digamos, un poco, lo bien que viven los hombres, ¿no? En comparación con lo que tenemos que pasar las mujeres. Pero es que si lo ves desde un punto alejado, o sea, ya no en la efervescencia y en el calor este de recién parida, con las hormonas, con la subida de la leche, es que es un privilegio. Mi marido, además, recuerdo cuando tuvimos al primero, que le producía tanta ternura, me llegó una vez a decir hasta que le daba envidia. Me dice, oh, qué suerte que podéis llevar un bebé dentro, qué suerte que lo puedes amamantar. Y ya con el paso de los tiempos dice, mira, si la maternidad dependiera de los hombres, la humanidad se habría extinguido. Porque yo no me veo capaz, ¿no? Recuerdo el día del padre que dijo, me lo voy a pedir libre y me voy a quedar con los niños. Y por la noche me dijo, recuérdame que el año que viene no pida este tipo de cosas. Claro, tener un bebé enojado. A ver, habrá hombres que seguramente que tenemos hombres entre nuestra tarde de seguidores, que oye, pues hay hombres diferentes. Pero yo, por ejemplo, que a mí respecta también, pues Víctor lo dice, dice, si la maternidad dependiera de mí, qué sufrimiento. Y cuando me dice, ¿y quieres el segundo? ¿Y ahora quieres un tercero? Y ese momento de las contracciones que Víctor me decía, pero duele tanto. Y luego a lo mejor, pues fíjate, Víctor es el que se pone delante de un toro y dos cuernos así que yo no me pondría. Pero es un sufrimiento, ¿no? Y una pasión la que tiene que tener la madre para poder dar a luz y para poder criar ese niño porque digamos que los primeros años tienen mucha dependencia los niños de la madre, mucha. Bueno, creo, ¿tú qué tienes? ¿Niños o niñas? Yo tengo todo niños. Todo niños. Así que no puedas hablar de niñas. Más el marido, cuatro. Yo, además lo digo siempre, me he quedado sin hacer coletas. Y me dice la gente, no te preocupes porque tengo niña y no hay quien le deje que le toque el pelo. No se deja peinar. Y digo, bueno, ya me quedo más tranquila. Suele pasar. ¿Y qué edades tienen tus niños, Diana? Mira, el mayor tiene doce, el mediano nueve y el pequeñito seis. O sea, que se llevan, se llevan, te has dejado tres añitos, ¿no? Sí, tres añitos más o menos. Bueno, pues fenomenal. Y entre ellos la relación, ¿qué tal? ¿Es buena la relación? Sí, es de hermanos. O sea, como amigos se quieren mucho y como hermanos se odian un montón. O sea, mis hijos, y yo lo digo siempre, se quieren muy bien cuando no están juntos y cuando están durmiendo. Durante el día juegan y pelean. Eso pasa. Mira, yo hice un directo una vez con una muñeca que habían traído para la niña que iba a llegar en breve, Brenda, y estaban los hermanos. ¡Ay, qué bien! ¡Qué emoción la muñeca! Y luego durante el directo, bueno, se estaban pegando tortazos y la gente decía, pero bueno, esa mujer con la muñeca y los niños. No, pero yo te he visto y lo manejas muy bien. Porque además estás conciliando, o sea, que se te ve natural y están los niños abriendo una ventana, haciendo que chirríe, ahora salgo por la ventana. Yo, mira, te doy una cosa, Diana. Lo mejor creo que siempre he pensado desde que, a ver, con Víctor, el primer niño, actúas de manera diferente, ¿no? Tienes muchos miedos, tienes esto, pero a mí cuando es esa maternidad tan obsesionada, hay que dejar a los niños que se caigan, que hablen con unos, que hablen con otros. Oliver tiene dos años y le veo súper independiente, súper independiente, pero ¿por qué le he dejado volar? Ya es cierto que para mí es el segundo y se educa de una manera diferente, pero creo que los niños es eso, tiene que haber naturalidad y si se pegan en un directo, pues ¿qué se pegan? Es que yo no puedo negar que mis niños son santos y me tiran la habitación y me desordenan, no puedo negarlo, pero muchas veces digo, santa paciencia, la que tenemos que tener, pero qué bonito que desordenen, que griten, que correten y que se peguen y que, porque malo sería, muchas veces, a ver, preocupante es un niño que esté sentado y que no haga nada, que a veces queremos eso a los padres, pero no es lo normal, no es lo normal, los niños tienen que desordenar, tienen que corretear y precisamente los padres tenemos que adaptar, lo que no podemos tener es un salón lleno de figuritas y si te rompe una, cabrearte, no, es que no, yo no le doy importancia, digo, bueno, pues la roto, no pasa nada, mis figuritas son baratas. ¿Sabes qué nos pasa? Nos pasa a los padres que muchas veces, claro, cuando tenemos los niños pequeños se nos hace el día costa arriba porque requieren muchísima atención, están encima, entonces, claro, uno no tiene la misma energía todo el día desde que se levanta, entonces, eso se va gastando y llega un momento que le pegas un grito o no aguantas más, eso es normal, es lo que pasa, pero en el momento en que yo le digo a los padres ahora cierra los ojos e imagínate a tu hijo con 25 años más y nos lo imaginamos ya mayor con su cuerpo ya y dices, ostras, es que esto pasa volando. Y qué pena. Y qué pena, ¿no? Y ahora voy a echar de menos esos muñecos en el sofá, los flymobile tiras por el suelo, las huellas de las manos en los cristales, es que esto pasa. Exacto, yo, a ver, evidentemente cuando rompen algo, oye, esto no se hace, esto fíjate, entiendo que hay que explicárselo y hay que tratar de, oye, hacerles ver que no se pueden romper las cosas, pero no porque se haya roto algo, montar el circo mundial, porque además, por ejemplo, en el caso de Oliver, tiene dos años, es que es diferente las edades, hay veces que el de cinco, Víctor, que tiene cinco, incita al pequeño a que haga las cosas, porque sabe que al pequeño no le voy a riñir tanto como a lo mejor le riño a él, pero bueno, es lo que tú dices, que son unos años que pasan rápido, que hay que tener mucha paciencia, pero que tenemos que adaptarnos a ese momento, ¿no? Y que los niños son niños. Una de las preguntas que, o bueno, cuestiones que se trataban en el libro, es por qué los niños hacen lo que hacen. ¿Por qué? Muchas veces nos decimos, pero no pueden ser santos, no se pueden quedar ahí en el sofá. ¿Por qué los niños hacen lo que hacen? Y sobre todo, llamadas de atención. Sí, fíjate, yo cambiaría el por qué por para qué. ¿Para qué hace un niño esto? Cuando los padres nos hacemos esa pregunta y paramos, y decimos, pero ¿para qué está mi hijo haciendo esto? Me permite entender la conducta, ¿no? Porque tradicionalmente nos quedábamos siempre en la conducta, ¿no? En la punta del iceberg. Que he visto que mi hijo ha tirado el mando de la tele al suelo. Lo que hay que ver es para qué lo ha tirado. Quizá porque tiene dos añitos y está explorando, está viendo qué pasa con las cosas, cuál es nuestra reacción cuando vemos que lo hace. Quizá porque no le estamos mirando o le hemos negado algo y es su manera de llamar la atención, como dices tú. Entonces, hay que entender la etapa evolutiva en la que está nuestro hijo. Porque lo que tú has dicho, no es lo mismo un niño de dos, de cinco, que de doce. Mi hijo de doce sabe perfectamente para qué tira un mando. Pero cuando tienen dos o uno, no saben para qué lo hacen. Yo he contado muchas veces, de hecho tengo un vídeo en YouTube de mi hijo pequeñito cuando tenía dos años, tendría, que apenas hablaba. Y me fui a la cocina y cuando volví, vi en el suelo que había un montón de cositas chiquititas negras y dije, Rubén, no me puedo creer lo que has hecho. Y decía, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y él hacía así, ¿qué has hecho? Como ya diciéndose que esto no está bien, ¿qué he hecho? Había quitado todas las teclas del ordenador. Había empezado así con el dedito, se ve que vio que eso se levantaba fácil y dijo, anda, mira. Y siguió, siguió, siguió. Claro, ¿le puedo regañar por hacer algo así? ¿Qué sabe él? Yo me fui a la cocina, dejé el ordenador a su alcance, él vio que mamá se pasa los días ahí sentada, pues a lo mejor pensó que eso era lo que hacía mamá. A lo mejor dijo, pues mamá debe quitar las teclas y luego las vuelve a poner. Y ahí se entretuvo. ¿Qué habría ganado yo si le pego un grito? No habría cambiado nada. Lo único que le habría hecho es hacerle sentir mal. Entonces, lo único que hice fue, bueno, mi marido miró en internet cuánto costaba un teclado nuevo y lo que aprendí fue que no puedo dejar un ordenador en manos de un niño de dos años. A él le dije, no, cariño, el ordenador de mamá no se toca, a partir de ahora mamá lo va a poner en alto y no hay que tocarlo sin pedir permiso. Ya está. Ya está, no hay más. O sea, quiero decir... Pero es muy diferente la actitud, por ejemplo, de un niño de dos años. Como tú dices, yo a Oliver le digo las cosas bien, esto no se hace. Y te dice, no, 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 no. O sea, lo entiende. Pero, ¿y cuándo lo hace un niño de cinco que ya está en esa rebeldía, que entiende perfectamente lo que hace y por qué lo hace? Y te hace lo de las teclitas del ordenador. ¿Cómo actuarías con un niño de cinco o seis años? Pues viendo el para qué lo ha hecho. Porque si un niño de cinco años ha hecho eso, es porque, mira, justo antes de meterme en el directo, el mío que tiene seis se ha enfadado con su hermano porque se estaba riendo y ha ido a la cocina, ha cogido el rollo del papel de cocina, ha hecho así y le he dicho, no se lo tires y se lo ha tirado. ¿Vale? Cuando un niño, esto se le llaman las metas erróneas, cuando un niño hace ese tipo de cosas que es venganza, es porque te quiere hacer sentir el daño que le estás sintiendo. Entonces, hay otra cosa que ocurre cuando un niño tiene cinco o seis años, su cerebro no está todavía del todo desarrollado, eso lo cuento también en el libro. Entonces, lo que actúa muchísimas veces es con el cerebro primitivo y el cerebro primitivo son impulsos y lo que te lleva es a atacar. Muchas veces sale la mano y pega el tortazo y tú dices, pero ¿cómo se te ocurre pegar una patada o dar un tortazo que tú ya eres mayor? Bueno, pues es que todavía no tienen el control de las emociones, están aprendiendo y además en torno a los cinco años hay muchísima frustración. Están intentando decir algo, no les viene la palabra, se frustran y tiran algo. Y tú dices, pero bueno, cuando está tranquilo es una persona que es muy comprensiva y puedes hablar con ella que decimos que tiene el cerebro tortuguita pero cuando estás destapado estás como los cocodrilos y entonces atacan, pues o muerden o pegan o se enfadan o gritan y eso claro, tenemos que saberlo porque esto en mi época a lo mejor no se sabía tanto pero ahora gracias a la neurociencia sí lo sabemos. Entonces, eso es lo que nos pasa muchas veces a los padres y decimos que si ya lo entiende todo, bueno, su cerebro se está desarrollando y entiende a ratitos, no todo el tiempo. ¿Cuántas fases en la etapa de un niño? Porque un niño tú lo llamas ahora hasta los doce, hasta los dieciséis porque esa es la cuestión porque yo con dieciséis seguía jugando a las muñecas pero es que ahora en pleno siglo XXI con dieciséis ya no es un niño. Claro, es que hacíamos octavo con catorce y ahora ya están en lo que era octavo con doce o sea, ya están con doce años en el instituto y están con niños de dieciséis y de diecisiete o sea, bueno, de diecisiete sí, si repiten sí, pero en nuestra época tú ya llegabas al instituto con catorce o sea, quiero decir, se están adelantando las edades y de hecho hoy se sabe que los niños empiezan la adolescencia en torno a los nueve, diez años y las niñas a los ocho pero porque está influyendo hasta la alimentación lo que estamos comiendo está produciendo además se están haciendo que las niñas desarrollen antes o sea, está influyendo mucho el consumo de azúcar Es increíble y no te da pena Diana porque tú eres de mi quinta nosotras con ocho o nueve años éramos niñas y jugábamos a las muñecas ahora lo que tú dices con ocho o nueve años ya no se regalan las muñecas ya hacen la comunión y no se regala esa muñeca de la comunión no te da pena ese paso que los niños están perdiendo infancia fíjate me dice mi hijo el de seis años el otro día mamá un amigo mío ya ha pedido a papá Noel y ha pedido solo un regalo y le digo yo ay pobrecito solo un regalo que poco me dice sí una Nintendo Switch y dije claro nos ha fastidiado con seis años pides una Nintendo Switch pues ya no hay más regalo y digo con seis años una Nintendo Switch que yo lo veo de más mayores que en cada casa es un mundo que la puedes tener y no podemos estar en contra de las tecnologías pero sí me da pena el año pasado además el mío mayor recuerdo que en fútbol estaban todos sus amigos y digo ¿qué tal? ¿qué os han traído los reyes? a todos les había traído ropa de marca digo ¿y algún juguete? dijeron no ya no jugamos con juguetes a mí me da una pena y eso tú que tienes niños pero con las niñas bueno esas muñecas que yo creo que a partir de los siete ocho años ya no quieren muñecas Dios mío lo que he jugado yo con las muñecas que además yo creo que fomenta la imaginación yo las casaba entre ellas tenía hija hijos se iban a comprar es que ya no se juega se ha perdido ese momento del juego hay como juegos de nuevas tecnologías juegos ya más avanzados ¿tú has visto un niño jugar a las chapitas ahora? no pero bueno es como a ver yo lo pienso como por ejemplo en las películas o muchas veces los papás decimos venga pues que vean Ben-Hur que yo veía Ben-Hur o que vean lo que el viento se llevó que yo lo veía ahora eso no hay quien se lo trague o sea yo me lo pongo incluso para mí digo que despacio va esto ¿no? que luces tiene que música ha cambiado mucho va cambiando y además fíjate no sé si te has fijado en los dibujos yo cuando el mío mayor cuando nació yo le ponía Baby Bach Baby Beethoven Pocoyo ahora el pequeño no ha visto nada de eso ¿por qué? pues porque el otro ha ido siendo mayor hemos ido un poco siguiendo el ritmo y aparte porque cambian mucho los dibujos ahora es Lady Bach Peppa Pig yo que sé y entonces si te fijas en los dibujos son como más rápidos imágenes que cambian unas tras otras ¿y el vocabulario? el vocabulario y luego cuando los tienes delante de la tele y están viendo imágenes que pasan así y les apagas la tele y van a una realidad que es estática y que pasa todo despacio pues no toleran la frustración se enfadan con más facilidad claro es que todo eso son ondas que están llegando al cerebro pero ¿qué ocurre? que no podemos vivir ajenos a las nuevas tecnologías tú claro me dices lo de la muñeca yo recuerdo el año pasado una niña de 8 años que le pregunto ¿qué te han traído los reyes? y me dice una muñeca y yo que bien menos mal una muñeca que pensaba que nadie pedía muñecas y me dice sí la Nancy y digo la Nancy de mi época dice sí la Nancy Influencer y digo bueno pues son las nuevas profesiones es que no podemos negar que esto está aquí o sea quiero decir yo lo que he notado también Diana es eso entre el primero y el segundo es decir el primero tú le das la alimentación que quieres el tema de las tecnologías lo vas limitando y vas diciendo bueno pues venga el móvil un ratito la tele un ratito pero cuando ya te viene el segundo y supongo tú con la experiencia del tercero es más difícil de controlar porque se llevan tres años es decir tu mayor se lleva tres años con el mediano y ya va a querer lo que hace el mayor y el pequeño que se lleva seis con el mayor entonces ya es más difícil el de limitar al de doce ahora mismo no le vas a poner no media horita la tele cuando mejor al de seis le deberías de poner esa media horita claro ¿cómo gestionas tú por ejemplo esa repartición de horario y las nuevas tecnologías con tres niños de diferentes edades? y sobre todo fíjate por el tema también de actividades ¿no? porque a lo mejor el de seis está en un momento de mucha manualidad de llévame a ver un teatro de marionetas y el de doce dice a mí que me vas a llevar entonces claro cuando quieres hacer planes en familia es muy difícil o quieres ir yo que sé a un parque de atracciones o pues es muy difícil entonces ¿eso cómo se consigue? pues un poco lo primero haciendo acuerdos y lo segundo teniendo en cuenta que cada uno está en su momento entonces cuando a veces nos juntamos todos pues sí que pongo mucha norma de decir a ver Hugo tu hermano Hugo es el mayor tu hermano tiene seis años no puede ver eso tenemos que ver algo que podamos ver todos y hasta ahora no hay problema porque cuando quiere ver algo que no puede ver su hermano pues o se va solo o lo vemos cuando el otro está jugando cuando está durmiendo también es verdad que el pequeño en eso es bastante respetuoso porque por ejemplo yo los dos mayores ya juegan con maquinitas o sea con videojuegos y el pequeño sabe que no y es que no entonces o sea tiene claro que no le dejamos vamos no lo pide parece que no y a veces de hecho cuando juegan los mayores juegan a Roll Stars ven Rubén que te vamos a enseñar le digo vuestro hermano no puede jugar no le enseñéis entonces el otro va se asoma no sé qué pero luego coge y se va y el pequeño tiene seis me has dicho y el de seis admite o sea él lo ha asumido que no puede jugar sí no le no alguna vez ha dicho así como pero puedo ver no sé qué y lo ha estado viendo pero sabe que no y es que no y en cuanto a la alimentación por ejemplo nos ponemos a cenar cómo distribuyes también tú la alimentación con tres niños de diferentes edades todos comen lo mismo o hay diferencias por tú tener más edad o no no en realidad comen lo mismo y el que mejor come es el pequeño o sea que si hoy hay de comer esto lo comen los tres sí sí se quejan los tres sobre todo los dos mayores porque mis hijos comen muy mal o sea quiero decir mis hijos son para mí son normales porque tú les pones verdura y no quieren les pones pizza y si quieren y por ejemplo el pequeño por la pizza no le vuelve loco entonces pues les pones hamburguesa y quieren los tres y si haces crema de verdura pues no les gusta entonces lo que hago es negocio con ellos y les digo vamos a ver unos días hay una comida que te gusta más y otros días hay una que te gusta menos y esta hay que comerla ya está hombre es cierto cuando decimos a ver los niños a qué niño ay es que mi niño come muy bien a qué niño le gusta la verdura y el pescado muy pocos niños los hay o por lo menos mienten de maravilla porque yo he hablado con niños que me han dicho ay pues a mí las judías verdes con no sé qué y yo he dicho bueno pero que no es lo normal o sea a un niño le gusta el jugo frito las salchichas las patatas fritas las hamburguesas es normal está muy bien lo que tú dices un poco el negociar el pactar y el saber que oye que hay unas normas pero que tampoco somos los padres no somos Hitler o sea yo reconozco que para eso soy muy flexible porque ha llegado un punto donde he dicho pues ya lo comerá ya está así que yo yo era muy mala comedora o sea yo comía porque me obligaban y ahora sin embargo lo que más me gusta es comer comer y dormir es las cosas que más me gustan claro ya llegará el tiempo pero yo creo también lo importante Diana es eso si un padre se pone a rajatabla no es que tienes que comer esto y hasta que no te lo como no te levantas de la mesa escúchame que a mí mi madre me ha hecho eso yo era muy mala comedora yo odiaba la judía las lentejas mi madre me dejaba el plato y yo me podía tener tres horas y luego a lo mejor por la tarde tenía hambre para merendar y me ponía las lentejas y ahora ya te gustan ve ahora ya te gustan las lentejas te gustan ahora y ahora me encantan las lentejas digo ahora sí las comes ahora sí y era una pelea con mi madre por eso te digo entonces yo ahora intento en vez de esa pelea decirle vamos a ver por ejemplo a Víctor no le gusta el pescado es que me empieza mamá que vomito mamá que vomito y se provocan el vómito a mí mi hijo se ha llegado a provocar el vómito sin embargo Oliver pues bueno tiene dos años mira nos escribe una seguidora su hija con dos años le encanta el pescado y la verdura a Oliver también yo creo que empiezan a partir de los tres sí era lo que te iba a decir porque los míos comían mejor de pequeñitos comían brócoli comían pescado nos veían comer y querían comer lo mismo pero luego empiezan a probar otra cosa el paladar va cambiando se junta con más niños y cuando empiezan a ver que pueden decir no me gusta pues no lo quieren comer y lo que has dicho tú yo el mío mediano se provoca el vómito o sea quiero decir es que hay comidas que él me dice mamá es que no puedo es que me da arcadas y entonces me compensa que coma así tanto bien le va a hacer claro la cuestión yo creo que es a lo mejor dividir ¿no? pues a ver ¿qué tenemos? verdura, proteína y grasas pues hay que ir dividiéndole no le podemos dar todo grasa, grasa, grasa pizzas, hamburguesas todo comida basura y un poco ir dividiendo y como tú dices también pues ir con ellos pactando bueno pues cómete esto y ya y que cada uno tenemos nuestros gustos no a todos los niños les puede gustar el brócoli ni a todos los niños les puede gustar pero bueno vas intercalando y yo creo que es importante eso el saber negociar que yo por ejemplo con Víctor es negado el pescado y a su hermano le encanta pero luego le gusta mucho la verdura y por ejemplo a Víctor le encanta el brócoli y tú dices bueno ¿y cómo le puede gustar? yo que sé unas cosas pero ahora su pasión son los huevos fritos con patatas fritas y la sopa y empieza mamá ¿y cuándo me va a tocar sopa y huevos con patatas? digo bueno pues ya te tocará pero hoy toca puré de verdura y un filetito y tal hay una cosa que ayuda mucho y es planificar la comida con ellos porque yo por ejemplo cuando mis hijos me dicen es que quiero no sé qué no sé cuántos le digo vale hoy esto pero mañana toca puré de tal vale vale mañana entonces una vez que ya lo saben al día siguiente cuando se lo pongo me dicen es que no quiero digo ¿te acuerdas que ayer dijimos? y se lo comen y dicen bueno vale no les gusta pero se lo comen entonces eso ayuda mucho el poder anticipar a los niños y además con todo anticipar lo que va a venir vale hoy vas a comer hamburguesa pero mañana acuérdate que tenemos no sé qué ah vale vale entonces ya saben lo que va a venir ya están como un poco precavidos exacto y otra mira otra cuestión importante ahora que va a llegar la hermanita tú que tienes también tres niños cómo lo has vivido el tema de los celos yo con Víctor lo he pasado muy mal Diana no te puedes ni imaginar y se llevan tres años y ahora Brenda se va a llevar dos con Víctor o sea perdón dos con Oliver con Oliver y se llevará cinco cinco con Víctor cinco con Víctor entonces cómo gestionamos el tema de los celos porque ahí sí que no sabemos ya entre lo que tú dices la maternidad que te encuentras sola yo cuando nació Oliver vale que era el segundo pero lo pasé muy mal y de verdad he derramado lágrimas de decir si yo te quería dar el hermano para ti Víctor te quería dar lo mejor si yo he buscado tener un segundo niño ha sido para ti y decir Dios mío he hecho bien porque lo pasó tan sumamente mal y decirme mamá no me quieres mamá unas cosas que me rompió el corazón Diana yo fíjate eso lo cuento en el libro porque hay un capítulo que habla sobre los celos porque es una de las cosas que más nos duelen a los padres las relaciones entre hermanos es una cosa que yo tengo un vídeo además que grabaron en mis hijos y lo subí a YouTube porque me hizo mucha gracia porque se graban cómo son cuando somos amigos y cómo hacemos cuando somos hermanos y claro yo he tenido tres hermanos yo tengo tres hermanos y sé lo que es eso ¿no? les quieres mucho pero la relación que tienes es complicada entonces yo siempre lo digo si volviera para atrás haría que mis hijos o se llevaran menos o se llevaran más de cuatro años porque justo los tres es una época muy difícil muy mala muy mala porque coincide con empezar el colegio con empezar a separarse de los padres a desarrollar su personalidad empiezan con el no y es un momento muy crítico entonces es un momento donde los niños empiezan a ser conscientes de muchas cosas y los niños se hacen preguntas ¿cómo? porque has traído a otro yo no soy suficiente para ti porque si yo fuera suficiente no traerías a otro y claro tú dices si eres suficiente pero lo traigo porque quiero que te lleves bien con él ¿con quién? con un bebé que cada vez que hago algo digo algo me dices no, que despiertas a tu hermano ahora cuando tu hermano esté tal no, que tu hermano le tengo que bañar no, no podemos ir fuera porque hace frío y tu hermano y al final decimos es que en realidad lo que le hemos traído no es algo bueno para él es un estorco para él claro porque luego le decimos no, tienes que compartir no, es que tú no eres solo es que soy más en la casa yo recuerdo que cuando nació mi hijo mayor sus abuelos le compraban de todo y yo siempre decía a mi suegra no le des tanto ¿y por qué no? pues yo le quiero cuidar no sé qué y recuerdo una vez cuando ya tenía a su otro hermano que llegó mi hijo pidiendo y dijo oye que tienes un hermano que tú no puedes ser todo para ti y dijo ¿y para qué habéis traído a otro? y es verdad o sea ¿cómo se lo explicas a un niño? si es que para él entonces sí se quieren mucho juegan mucho pero lo ven como una amenaza y cuando eso ocurre lo único que podemos hacer es darle el lugar al mayor y entonces ¿qué nos pasa a los padres? que cuando el mayor tiene mucho celos dice cosas como es que a mí no me quieres es que a él le ha dado un beso y a mí no y tendemos a negarlo eso no es verdad a ti te quiero mucho y lo que tenemos que hacer es ver lo que hay debajo del iceberg y decir bueno si mi hijo se siente así tengo que tratar ese sentimiento y decirle cariño siento que te sientas así mamá te quiere mucho ¿qué necesitas? y a lo mejor te dice pues otro cuento más vale pues mañana buscamos un ratito para estar tú y yo juntos los niños necesitan sentir que son importantes para nosotros y cuando viene un hermano lo ven como una amenaza lo ven como que está en juego su pertenencia su valor como a ver si va a quererle más porque es más gracioso y cuando son recién nacidos no llama tanto la atención pero cuando el hermano empieza a andar ya empieza a hacer monerías ya llama la atención y luego además regañamos al mayor porque le decimos es que tú eres ya más mayor tú ya lo entiendes todo y luego ocurre otra cosa a las mamás que tenemos tres niños y es que el del medio lo pasa muy mal entonces ya te hago un spoiler a ver vale entonces tienes que cuidar mucho a Oliver al del medio al del medio pues fíjate Diana que yo he notado Víctor bueno muchos celos y lo que tú dices no no si yo a ti te quiero hijo si no ahora fue el primer año a partir de ese primer año yo todas las lágrimas que yo echaba de decir me siento culpable no sé cómo gestionar de verdad tuve momentos muy duros entre Víctor y Oliver tuve momentos muy duros porque Víctor era muy celoso eran tres años o sea tres años en el que él había estado solo y encima se juntaba hijo único para nosotros un hijo muy deseado y luego el nieto único para mis padres y un nieto el más pequeño para mis suegros que aunque tenían más nietos pero era el más pequeñito los otros ya eran más mayores adolescentes había vivido de otra manera entonces era el pequeño para todos el mimado para todos eso cambia cuando tiene primos de la misma edad no 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 se refleja de la misma manera pero es que él no tenía primos solo tenía adultos que le decían lo maravilloso que era le compraban todo y eso para mí que ha calado mucho entonces cuando llega Oliver ya te digo se pasa mal pero todas las lágrimas que derramé de no sé cómo gestionarlo no sé al final lo hicimos bien o mal pero lo hicimos y después he derramado lágrimas de alegría de ver la unión entre los dos ahora Víctor tiene cinco y Oliver dos a partir del año año y medio cuando Oliver empieza a andar y sobre todo cuando empieza a hablar o sea el verle la protección a Víctor el cómo le enseña a su hermano cómo le da de comer a su hermano y cómo le abraza y le dice ay que te quiero ay que haría yo sin ti ay que te quiero ay enanito ¿cómo han estado en la pandemia? ¿han estado unidos? la pandemia la verdad es que estuvieron bastante bien mi marido Víctor y yo lo decimos digo es increíble el sufrimiento que debe de ser para un niño si ya era para un adulto para un niño el estar dos meses y medio encerrado sin salir cierto que somos privilegiados al tener un patio al tener un jardín y al tener muy buena temperatura por vivir en Andalucía que hubo días de lluvia de no poder salir pero la verdad lo gestionamos bastante bien y Oliver estaba en el año y medio si la pandemia nos llega a pasar ahora no sé qué pasaría con nosotros porque Oliver ya tiene dos años y eso se nota Diana las rabietas las rabietas bueno antes quiero finalizar esto que habíamos hablado de los celos yo a Oliver le veo ahora muy independiente o sea Oliver yo solito como solito no mamá déjame quiere ser como el hermano o sea no le veo tan dependiente como Víctor y creo y creo tocamos madera que va a tener bastante menos celos que Víctor claro por eso te lo digo porque no va a tener celos y ese es el peligro que no los va a tener y se los va a tragar los niños del medio son los niños independientes no sé si tú yo soy mediana pero por lo que he estudiado sobre el orden de nacimiento los niños del medio son como supervivientes llega un momento en que además son muy conciliadores y es que lo va serviendo son muy generosos tienen un corazón que no pueden con él y lo que quieren pues eso admiran a los hermanos mayores tienen devoción por ellos que no sé si es el caso de Oliver total y con su hermana y con su hermana seguramente sea igual el problema es que son niños que no les hemos dado un espacio porque al primero tienen su espacio por ser el primero y es como pues eso eres el primero el más deseado y sin embargo el del medio que tiene dos añitos y es muy pequeñín ya tenemos puestos los ojos en otro entonces yo recuerdo que al mío mediano pues eso cuando tenía tres, cuatro años yo ya le decía venga tú ya puedes salir solo de la bañera que tengo que sacar a tu hermano que él no puede entonces le he hecho hacer muchas cosas que cuando luego el otro tenía su edad yo decía jolín a esta edad yo ya lo consideraba mayor entonces se ha hecho a sí mismo por decirlo de alguna manera entonces por eso digo que y al final son niños que son muy sentidos son niños muy emocionales por eso digo que ese es el que le tienes que poner la atención yo siempre he pensado Diana en decir bueno cuando tuve a Oliver yo le daba el pecho y se lo dejaba o mi madre o una persona que me ayudaba es decir porque un bebé no me necesitaba tanto pero Víctor me necesitaba mucho y ahora creo si no me equivoco actuar de la misma manera que viene Brenda y yo le puedo dar el pecho la daré estaré con ella pero podrá otra persona encargarse de ella y yo estar más con la unión de los hermanos también me alegro de que sean dos niños de que puedan tener esa unión jugar junto de que se lleven poco y que Víctor aunque tenga tres años más se haya adaptado también a la edad de Oliver sí yo porque mira el de 12 juega con el de 6 los míos los míos juegan a los Legos el año pasado estuvimos en Legoland porque además ya me decía el mayor mamá es que como tardemos mucho más en ir ya no me van a gustar pero claro yo quería esperar a que el pequeño fuera mayor para que lo viviera también y lo recordara o sea por eso te digo que también las edades pero el de 12 y el de 6 juegan de maravilla juntos y juegan a los Legos y juegan a lo que tengan que jugar o sea que al final depende un poquito de la familia y de cómo lo gestionéis con lo cual ya verás que Oliver y Víctor van a hacer piñas se van a buscar mucho y mamá estará con la niña y luego pues eso pero lo que tú has dicho hay que cuidar mucho al del medio porque mientras Brenda sea chiquitita y ya esté atendida a sus necesidades los que te van a necesitar más son los otros dos bueno está siendo una tarde súper interesante Diana porque estamos tratando temas del día a día de que tú y yo somos madre toda la gente que nos está viendo pues oye tienen niños se plantean y como yo decía nadie nos dijo que el hecho de ser padre iba a ser fácil no es me leo un libro y me puede ayudar me puedo ayudar pero luego esto que leemos tenemos que llevarle a la práctica porque esto nos viene de lujo es la teoría pero esta teoría tenemos que adaptarla a nuestras situaciones llevarla a la práctica y ser fuerte para lo que me aconsejan aquí llevarlo a cabo eso es y estar tú bien la clave mira la clave es lo que hemos dicho cuidar la pareja y cuidarte tú porque si tú estás bien vas a afrontar todo lo que venga de los niños lo vas a afrontar de otra manera pero si tú estás cansada triste deprimida con estrés es que no puedes poner los ojos en otra persona por eso muchas veces decimos que parece egoísmo pero es que te tienes que poner en primer lugar como madre porque si no es que es muy agotador es que es lo que decimos cuando tú das a luz un bebé te dan la enhorabuena y suerte y te vas con el bebé pero y por muchos libros que leas es lo que te dices con el primero cuántas revistas no me leí yo claro estaba en el sofá cuidando mi barriguita y con el tercero pues que si me acompañas a la ecografía uy no puedo vete tú sola pero es importante es importante el tener un libro porque realmente todos los puntos que tocas en el índice son cosas que nos están pasando la alimentación la adolescencia bueno todavía yo no he llegado a la adolescencia eso eso es un punto aparte eso ya haremos otro directo cuando estemos en el momento pero los amigos la autoestima el baño los celos que lo hemos tratado el tema del pañar que ahora si quieres lo hablamos que yo estoy en ello los deberes las emociones súper importantes o sea este libro es tan sumamente completo que para una madre es como en la mesita de noche lo tengo que tener ahí porque va a ser como una ayuda porque hay veces que preguntamos a la madre preguntamos a la suegra preguntamos a la vecina pero estamos hablándolo que son educaciones en otros momentos nos tenemos que adaptar lo que hacía mi madre conmigo o lo que hacía mi suegra con sus hijos o lo que hacía mi abuela quizás yo no lo pueda inculcar a mis hijos porque porque es que mi madre no tenía móvil mi abuela no tenía televisión por internet o sea son otras situaciones entonces ahora psicólogos especializados y profesionales en pleno siglo XXI son los que nos tienen quien guiando muchas veces podemos aceptar esos consejos pero no son consejos que podamos adaptarlos a nuestra situación y a nuestra vida en la que la madre es una madre trabajadora es una madre que tiene que conciliar porque bueno mi madre ha trabajado pero también dejó parte de su trabajo para criarnos igual que mi abuela también se tenía muchas ayudas por ejemplo mi suegra yo siempre le digo a mi marido bueno no te quejes que tu madre crió a cuatro niños sí pero mi madre tenía mucha ayuda y es verdad que antes teníamos la ayuda de la vecina de la hermana y además en los pueblos siempre bueno pues si no tenías a una tenías a otra pero si vivimos en una gran ciudad estás tú tu marido y tus hijos tu unidad familiar sola y es complicado cuando te ves ahí entonces hay que decir yo tengo que tirar para adelante y si y si prácticamente todo el mundo el planeta tierra son padres porque no voy a poder serlo yo porque fíjate yo a la vecina creo que se le debe pedir sal pero pero consejos no porque además el hijo de la vecina siempre es el que mejor duerme siempre es el que mejor come tú es que no lo estás haciendo bien yo eso de verdad esto te lo arriesgo yo en un segundo no puedo a mí me gusta ser una madre realista y juntarnos es decir oye tu hijo hace esto el mío también pero por qué por qué a veces en las reuniones entre amigas siempre tiene que haber el niño que lo hace todo bien sí sí siempre 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 el que aprendió a andar antes el que fue precoz a hablar y el problema es que como madres nos hundimos y decimos ay que estaría haciendo mal y que le dará a ella de comer para que su niño sea tan brillante por dios pues nada se le pide sal a la vecina nada más y es que esto es como todo igual que cuando ahora vas al médico y escuchas al pediatra y te dice no mira pues ahora es esto ahora es esto otro ahora hemos cambiado esta medicina tal pues lo mismo con el tema de la neurociencia y los avances en la psicología hay muchas cosas que han cambiado entonces lo que hicieron con nosotros estuvo bien en su momento pero ahora querer aplicar esas herramientas pues es como si quisiéramos usar los patrones de las faldas de nuestra época pues seguramente se den la vuelta porque es el baúl este que que da vuelta pero no tiene por qué encajar y luego además cada familia es un mundo entonces es lo que tú has dicho yo acudo a un psicólogo a un profesional que me dice lo que se supone que ocurre pues esto es lo que puedes esperar cuando tiene dos años esto es lo que ocurre cuando tienen cinco y luego yo veo como es mi hijo y voy viendo también que tengo que hacer efectivamente pero lo que lo que no puedo hacer es igual que ahora tengo un móvil de última generación porque sé que hay que avanzar y modernizar decir no no yo voy a seguir castigando porque a mí me castigaron y no he salido tan mal bueno no ha salido tan mal no cuántos estamos que nos vamos al sofá a pegarnos a tracones porque tenemos ansiedad y yo no hago esto porque soy muy nerviosa y yo no porque soy muy despistada y yo no que ya te digo que lo que se hizo hecho está pero si ahora tenemos avances pues hay que aprovecharlos y los avances de los estudios del cerebro de la conducta todo eso nos ayuda muchísimo una de las cosas también que quería preguntarte Diana es bueno como dices hay veces que los padres estamos estresados y oye pegamos un grito o les tenemos que reñir ¿qué opinas del momento cachete? le tengo que dar un cachete porque se ha portado mal pero al marido no a los niños ah a pegarle a los niños al marido no se le puede o al marido sí no a la mujer bueno porque han actuado o por ejemplo claro es que te dice si el hermano mayor ha pegado al mediano tú no le pegues porque le está diciendo no pegues a tu hermano y encima tú le has pegado pero hay veces que hacen cosas en el que tú le has repetido una y otra vez no hagas esto y lo hace entonces tú estás atacada de los nervios y en ese momento ¿conviene el cachete? no conviene el cachete porque todos hemos recibido cachetes de nuestros padres en nuestra generación todos mi madre cogea la zapatilla de estar por casa y había un pasillo muy largo y detrás de pum pum ¿y no te entraba la risa? yo qué sé yo no me acuerdo yo recuerdo a mi abuela perseguirnos y nos subíamos en la cama y nos entraba la risa yo me reía un montón cuando iba con la zapatilla ¿no? claro y cuando ahora los padres me dicen es que le regaño y se ríe encima y le digo claro porque te quiere te quiere enamorar te quiere conquistar muchas veces le regaño y pone carita como de bueno y tal y se empieza a reír y tú dices bueno ¿qué hago? ¿me río? ¿no me río? ¿me mantengo? ¿a veces te crispan los nervios? sí sobre todo a las tantas de la noche ¿no? cuando ya quieres que se vayan a dormir o a las tantas de la mañana que tienes que ir al cole a ver el cachete si no lo usaría ni con un animal ni con una persona de mi misma edad no lo usaría nunca con un niño y menos con un niño porque es abuso de poder porque tú me dices cuando le he dicho al niño 20 veces que no tiene que hacer algo y lo sigue haciendo entonces yo me descontrolo y le pego pues a lo mejor es que el niño se ha descontrolado y también ha hecho lo que no tenía que hacer porque lo mío está justificado y lo suyo no yo creo que el adulto es el que se supone que está bien educado porque le educaron en otra época y tiene herramientas y recursos para no recurrir a la violencia ni física ni verbal entonces si veo que se me está yendo de las manos que es totalmente posible porque es lo que te digo que es que esto nadie nos ha enseñado pues a lo mejor tengo que pedir ayuda parar y decir mira no puedo esto me está superando llevo una temporada con muchísimo estrés que cuando tenemos estrés liberamos cortisol la hormona del estrés por lo cual estamos en modo supervivencia y esto es neurociencia pura lo que ocurre es que a la mínima saltamos y cada vez que tu hijo te va a decir algo lo que sea le decimos ¿qué quieres? ¿qué quieres? y luego dices ay perdona hijo si es que mamá está muy nerviosa ¿no? bueno pues eso ya son indicadores de que está mi vaso rebosando ¿no? y la última gota es que se ha vertido el colacao y entonces le digo llevas todo el rato moneando empiezo a echar cosa por la boca y luego me siento super culpable porque somos esa generación de sentirnos culpables cosa que nuestros padres no es cierto es cierto en esta generación lo hacemos estamos agobiados y luego nos sentimos culpables y sin embargo nuestros padres lo hacían y lo hacían y punto y eso era como había que educar es que ha cambiado muchísimo claro es que lo de son lentejas viene de ahí son lentejas y las quieres las comes y si no es que era eso entonces pero nosotros ahora estamos aprendiendo las emociones el monstruo de colores hay que ser paciente ¿qué ocurre? que nos están diciendo muchas cosas para el niño pero pocas para nosotros entonces yo necesito también sentirme acompañada como madre y tener a alguien o poder leer o poder formar que me diga que es normal y que no y que si me equivoco no pasa nada ¿vale? empiezo otra vez pero reconozco o sea la primera parte del cambio es reconocer que quiero cambiar y que algo lo he hecho mal esa es la primera parte y eso cuesta entonces ya estar ahí ya es un avance yo cada vez que doy talleres y vienen papás me dicen es que soy malísimo es que digo no estás aquí estás aquí y eso es muy importante y has reconocido que algo va mal claro porque además lo que nos ocurre también es que queremos estar bien con nuestros hijos y no queremos que pase la infancia como diciendo venga que se acabe cuanto antes y se vayan no queremos que estén felices con nosotros que disfruten y si nosotros no estamos bien pues no nos sale nos sale el enfado el castigo el cachete exacto y muchas veces también el tema de las palabrotas ya a partir no con dos años pero te pasará con cinco con seis son esponjas y remedan lo que el adulto dice y luego en el colegio que hay barbaridades de palabrotas y de insultos y entre ellos se dice las cosas pero que yo creo que sin sentido no saben ni lo que significa no saben lo que significan porque yo lo veo en Víctor que claro dicen una palabrota no saben lo que significa pero se quedan así como diciendo a ver qué me dice saben lo que provocan eso sí que lo saben saben el aspecto que tienen porque los niños son esponjas son muy malos interpretando pero son muy buenos observando entonces cada vez que están en una reunión y pensamos que no nos están viendo se están quedando con todo entonces están viendo que el abuelo se enfada y dice joder coño entonces el niño ya sabe que eso hace así y tal entonces cuando luego se enfada el niño lo dice nos reímos la primera vez porque nos hace mucha gracia pero las demás cuando ya lo hace enfadado y nosotros estamos enfadados ya no nos hace tanta gracia ni se te ocurre ahora así pues el abuelo lo dice bueno pues el abuelo lo dirá porque tiene 80 años pero tú no lo puedes decir y entonces el niño además remedan todo o sea lo que tú dices los gestos las formas todo yo me quedo sorprendida ¿dónde escucha esto? y a lo mejor es que un día se lo escuchó a o bueno tú que estabas en una conversación por teléfono todo y lo verás entre ellos cuando hablan entre ellos y se regañan y se hacen así pues no puedes hacerlo y tú dices ¿de dónde habrás sacado el dedo haciendo así? y además lo que yo digo siempre es que el alumno supera al maestro entonces muchas veces decimos ¿pero cuándo me ha visto a mí? pues a lo mejor a ti no pero ha visto unos dibujos ha visto no sé quién ha unido dos más dos veintisiete y entonces ya ¿y cómo eso? ¿cómo debemos de actuar? y sobre todo cuando lo dice en público Diana porque me ha pasado también de ir por la calle y soltarle a una niña una barbaridad o soltarle a un niño una barbaridad y claro tú te quedas así como diciendo yo no digo eso en casa de verdad lo prometo o sea como tierra trágame ¿cómo gestionamos ese momento? esa situación ¿qué hacemos con el niño? ¿y qué le decimos a la mamá? o al papá de ese otro niño? lo primero en público es lo peor que te puede pasar ¿vale? y te pasa porque te sientes juzgada y lo que tienes que pensar es yo soy la madre de este niño y punto y me da igual lo que digan los demás porque es muy habitual que si el niño no se quiere subir al coche si el niño tal que estemos ahí yo voy al parque y llego a mi hijo le digo venga cariño vámonos mi niño dice no me quiero ir y empiezan las otras mamás a ver cómo hace la de la disciplina positiva y yo le tengo que decir al niño tú estás más juzgada claro yo le tengo que decir dos petits suites por la noche si no la lías bueno pues esto es como todo es que los niños seas madre disciplina positiva o no lo seas la van a liar porque son niños y cuanto antes lo sepas con más tranquilidad vas a educar entonces si vas por la calle y tu hijo te la lía haces lo mismo que harías en casa centrarte en tu hijo y el resto del mundo te tiene que dar igual porque normalmente es como se ha tirado al suelo me la va a liar ¿no? y yo lo digo muchas veces si está en un supermercado y se empeña en que quiere un juguete lo que tú tienes que aprender en ese momento es una si te está haciendo una rabieta imaginarte que está vomitando ¿cómo actuarías si tu hijo empezara a vomitar en el supermercado? ¿le atenderías con calma? ¿le dirías venga cariño? vale vamos a ver cómo lo podemos resolver o simplemente estarías le contendrías pues esto es lo mismo y luego lo que haces lo que aprendes es que la próxima vez cuando vayas a ir tú ya dices voy a hablar con él le voy a decir no te voy a comprar nada o solo te vas a poder llevar una cosa si te pones a llorar mamá te va a coger le avisas le dices lo que va a pasar ¿vale? vas previniendo lo mismo que decíamos antes pues lo mismo pero ¿con qué edades? porque tú sabes que los dos años son las rabietas y con dos años no entiende de todo este tipo de explicaciones entonces es muy difícil yo con Víctor lo pasé lo que tú dices muy mal Oliver no es tan rabietero pero también tiene la suya pero en menor densidad pero Víctor era mortal o sea yo iba a un supermercado ya me conocía y además que hablaban entre ellos y como además vivimos bueno pues en una ciudad pequeñita pues de llamarme alguna amiga y decirme ya te amo digo pero tú como lo sabes ya porque me la ha contado no sé quién que pasaba por ahí no sé cuánto digo total que era Vos Populi Vos Populi que me la había montado y de verdad yo he llegado a pasarlo mal por esas rabietas en público y entiendo que con el segundo te da igual todo pero con el primero se pasa mal Diana se pasa mal porque tú dices ¿por qué a mí? y ahora veis a otros niños que están sentaditos en el carro sin moverse ¿cómo lo hará la madre? eso lo hacen con drogas eso les ponen una droga en el biberón y el niño se queda ahí digo ¿cómo lo hacen? que pasa de verdad y todas las mamás y los papás que nos estén viendo pues están conmigo que lo pasas mal entonces tenemos también nosotros que aprender a eso a saber que estamos aquí y que somos humanos que a todo el mundo le pasa es muy importante por ejemplo saber que es una rabieta y saber cómo trabajar una rabieta por eso vuelvo otra vez a lo de la etapa evolutiva si yo sé que con dos años a los 18 meses empiezan con las rabietas y sé que en algunos países existen las rabietas y en otros no hay tantas rabietas ¿en serio? sí ¿por qué? pues porque cuando los niños tienen 18 meses dos años empiezan un momento de separación de los padres quieren explorar quieren conocer el mundo quieren hacer lo que quieren ¿vale? pero yo como adulta empiezo con el no hasta ahora mi niño se caía y yo le decía venga cariño que tú puedes venga arriba no pasa nada ningún padre se le ocurre decir no, no, no hijo no sigas andando sigue gateando que eso es lo que se te da bien no, le animamos pero cuando ya se pone de pie en la trona siéntate eso no lo puedes hacer malo niño malo eso no se hace empezamos con muchos noes y eso genera mucha frustración en un niño entonces estamos entre comillas coartando la necesidad natural del niño entonces lo que tenemos que hacer es primero prevenir y ver qué necesidades tiene el niño que no estamos cubriendo a lo mejor necesita moverse pues antes de llevarle a un sitio donde tiene que estar sentado tres horas llévatelo al parque y que salte lo segundo que tengo que saber es que un niño no aguanta más de 20-25 minutos sentado pues si yo me voy de sobremesa con unos amigos yo me lo voy a pasar bien pero mi hijo va a sufrir y entonces ¿qué va a hacer? empezar a liarla a dar con el tenedor a tirar la servilleta yo me voy a poner nerviosa porque me están mirando pues a lo mejor es que eso no lo puede hacer un niño de esa edad es como si a mí me llevan mañana a la NASA y me piden que programe un cohete es que yo no lo puedo hacer con mi edad ni con mi cerebro lo mismo un niño entonces esto hay que hacerlo poco a poco entonces cuando son un poquito más mayores sí les puedes ir diciendo vamos a ir a un restaurante va a haber que esperar qué vas a hacer y yo me llevo juguetes juegos actividades involucro al niño pero tengo que saber qué edad tiene mi hijo y en qué está preparado y una vez que surge la rabieta acompañar acompañar y contener y ya está y olvidarme del resto del mundo y eso es lo que necesitan a mi hijo entonces si necesita un abrazo abrazarle si necesita que le contenga le contengo si es una caricia y ya está qué nos ocurre a los padres que nos ponemos a hablar hijo que no te puedo comprar esa galleta que te lo he dicho pero el niño no te puede escuchar porque su cerebro en ese momento hay una cosa que se llama el secuestro a mi edad y es imposible que te escuche entonces por eso hay muchos papás que me dicen es que yo razono con mi hijo pero con el mío no hay manera claro que estamos razonando en momentos en que su cerebro está apagado pero nos pasa a los adultos yo estoy discutiendo con mi marido en plena bronca y me está intentando razonar y yo estoy con R que R de que no me bajo del caballo y cuando se me ha pasado el cabreo digo bueno un poco de razón sí que tenía pero tampoco se lo voy a reconocer porque si no se va a pensar que ha ganado ¿no? pues yo yo sí que lo eso que lo he intentado con Víctor cuando se ponía con esas rabietas lo que tú dices en vez de tanto hablar y tanto razonar que no están en ese momento para razonar es el momento de a ver ven cuéntame ¿qué te pasa? ¿estás triste? ¿estás enfadado? ¿qué te pasa? y jugar un poco con el rollito del mozo de los colores ¿de qué color estás? a ver ¿de qué color estás? sí, todo eso claro todo eso son recursos que ayudan yo por ejemplo mi hijo pequeño de 6 años ha tenido una rabieta mis hijos no han tenido rabietas nunca pero las tienen cuando menos se espera y parece que no deben tener pues hoy ha tenido una rabieta y ha sido fíjate ha llegado al salón y me ha dicho mamá me ha dicho Alonso su hermano mediano que no me da el lego y entonces ha empezado a llorar y claro le digo no sí que te lo da es que sabes lo que ha hecho lo ha envuelto y es verdad lo ha envuelto en papel de regalo porque se lo quería dejar de regalo en el árbol digo es que es una sorpresa que te quiere dar y ha hecho así ha sonreído y empieza a llorar y me dice ¿para qué me lo cuentas? si era una sorpresa y yo ay Dios mío pues para que no llorara bueno ha empezado a llorar no había manera de calmarle y lo único que se me ha ocurrido es lo he cogido en brazos y le he dicho ven vamos a mirar por la ventana me lo he llevado a la ventana le he empezado a mover digo mira cuando eras pequeñito yo te cogía en brazos y te movía y recordando le digo bueno a ti no porque casi nunca llorabas era tu hermano es verdad y tal nos hemos puesto a mirar por la ventana y ya cambió el chip sí luego nos hemos tumbado en la cama y ha empezado así a acariciarme a cogerme el pelo yo a darle besitos se ha levantado y se ha ido a jugar ya está no necesitaba más y luego nos hemos puesto a hacer un puzzle los tres y ah sí había cogido el rollo del papel de cocina que te había dicho entonces le he dicho mira ves el rollo del papel de cocina lo ha colocado lo ha llevado a la cocina le he dicho eso ha sido antes cuando te has enfadado ¿te acuerdas que estabas muy enfadado? la próxima vez me lo vas a decir de manera que yo te entienda pues ahora sí porque ahora ya está tortuguita que es lo que decimos ahora ya me puede entender pero si yo cuando está llorando y gritando le quiero hacer razonar es imposible es como chocarte contra un muro ¿y tú crees Diana que hay mucha diferencia a la hora de educar a un niño que a una niña por ser chica chico hay diferencia tú tienes todo niño claro yo tengo todo niño no puedo comparar lo que dicen que bueno hay cosas de el embarazo de un niño y de una niña yo el embarazo de los dos niños y de la niña no he notado grandes diferencias eso yo creo que son bulos extraños y a ti te han dicho eso de estás guapa vas a ser niño yo en eso no lo he notado pero sí que ahora me pongo a la hora de decir vamos a educar se educa de la misma manera a una niña que un niño como profesional que nos expliques un poquito aunque no seas madre de una niña pero como profesional y bueno casos que hayas tenido seguro que lo verás y también luego esa unión del niño con la madre que es total y de las niñas que dicen siempre con el padre las niñas son del padre yo sí que mis hijos los veo que son mamá, mamá, mamá juegan mucho con el padre cuando hay que jugar al balón cuando hay que jugar a cosas de brutería yo les digo bruto, pa, bruto, papá a mí no os echéis encima mía ni yo no quiero cosas de bruto pero luego sí cuando están malos y cuando lloran y cuando les pasa algo siempre el sentimiento es mamá y la que le va a escuchar siempre es mamá entonces ¿qué ocurre con una niña y cómo tenemos que plantearnos la educación de una niña? y más esa niña estando al lado de dos niños de dos niños efectivamente fíjate mi marido siempre lo decía solo espero que el tercero sea un niño porque con lo bruto que son estos se cargan a su hermana mira hay una cosa curiosa cuando cuando nació el tercero que yo decía venga que sea una niña yo además decía que sean dos niñas que sean mellizas y así tengo los cuatro la parejita yo claro uno por ponerse expectativas pues las que hagan falta y cuando me enteré que era un niño yo dije me he quedado sin la niña qué pena bueno pues mi hijo pequeño es como si fuera una niña o sea es cariñoso dulce sentido es de su padre o sea para mí o sea los tres son de su madre o sea estos que no me los quite nadie pero es súper es como una niña o sea quiero decir él llegaba y me decía qué bonita te ves hoy mamá te ves tan agradable te ves tan y entonces no sé si es por la educación que reciben por la sensibilidad pero esto que dices de las niñas se supone que son más cariñosas están más atentas a los detalles bueno pues parece ser que mi hijo es así pero yo que tengo bueno tengo mamás en consulta pero tengo amigas que tienen hijas hay de todo entonces no puedes educar teniendo como si fueran géneros distintos porque además hoy sabemos que esto es algo también mental quiero decir que hay niños que se sienten niñas en cuerpos diferentes o sea que ¿qué vas a poder hacer? pues esto te va a salir solo yo por ejemplo en casa lo digo muchas veces es que soy cuatro contra una me siento muy sola claro pues tú la suerte que vais a ser dos contra tres por decirlo así de una manera graciosa entonces bueno serán imagino que serán protectores cariñosos es una tendencia natural que nos sale pero también te digo que conmigo mis hijos juegan muchísimo al bruto pero porque yo de pequeña era muy chicarrón yo tengo dos hermanos mayores yo fui la tercera después de dos niños y yo me he considerado muy niño o sea quiero decir y luego tengo una hermana detrás o sea que entonces bueno eso va un poco en educación y en cómo tú lo veas quiero decir que no podemos decir pero si es cierto que hay una etapa no sé bueno supongo que la infancia no ¿no? pero a lo mejor en la adolescencia que la niña ve a su madre como una rival y por eso se acerca más al padre eso es cierto suele ocurrir pero también depende de cómo sea la madre por eso te digo que si nosotros ahora ya tenemos a nuestro alcance muchísima información eso no tiene por qué es como cuando nos decían la lactancia duele se muerde un pañuelo y se acabó y sabemos que no es verdad que no tienes por qué pues esto es lo mismo es que en la adolescencia las niñas se alejan de las madres chocan con ellas yo he sido niña y yo no me alejé nunca de mi madre eso va un poco en educación yo creo vamos en la adolescencia y más en esta sociedad que estamos y como decimos en pleno siglo XXI que no es lo que hemos vivido nosotras eso sería otro capítulo que tenemos que tratar tú y yo otro día porque como dicen niños pequeños problemas pequeños niños grandes ya te vendrán los problemas o sea ahora nos quejamos porque los Playmobil están por el suelo tirados nos quejamos porque es que han roto la lámpara porque es que no quieren comer pescado pero hay lo que nos queda sí sí porque ahora lo tienes en casa pero luego sales solo y a partir de qué edad empieza ese momento de decir ¿qué hago? se me está yendo y no puedo porque hoy en día ya eso es lo que hablamos 12, 13 ya no son niños no ya van al instituto con 12 ya van al instituto ya quiero un móvil ya quiero quedar con mis amigos tu hijo ya está en el instituto sí y has visto esa diferenciación tan grande decir no es que ya voy al instituto y quiero asemejarme al mayor y quiero parecerme a los mayores o no has visto en tu hijo a ver yo yo como lo digo yo tengo un hijo de andar por casa es decir como todos los que tiene todo el mundo o sea mi hijo no le toca el violín ni toca el piano mi hijo quiere ser youtuber quiere ser rapero pues lo que se lleva ahora entonces lleva mucho tiempo queriendo ser como los mayores a él le gusta mucho el fútbol le gustaba Griezmann y me quiero peinar como Griezmann y lleva mucho tiempo con esa idea pero también es verdad que los niños ya apuntan maneras cuando son pequeñitos ya les vas viendo cómo va a ser la adolescencia entonces él aún así te digo juega con muñecos o sea juega con los legos pero porque en casa intentamos que aunque él quiera crecer que vaya creciendo sin prisa entonces sí tiene amigos que van más rápido otros que van menos y va un poco conteniéndose por ejemplo todavía no tiene móvil y todos sus amigos tienen móvil bueno pues todavía no vemos la necesidad él me dice necesito un móvil y le digo pero para qué hijo para qué lo necesitas pues porque todos lo tienen bueno pues hay uno en casa usa el de casa usa el mío y vamos un poco ahí como negociando y viendo qué necesidad real hay cuál no hay yo con respecto a los móviles yo también escuché un día no sé no recuerdo quién me lo dijo el hecho de decir no sabemos si es tan bueno darle el móvil o no dárselo porque si tú se lo das le estás creando pues eso una dependencia al móvil que ya necesita el móvil para todo y realmente un niño con 12 años no necesita el móvil pero si no se lo das parece como que le estás excluyendo porque ya cuando van a la etapa del instituto es que todos tienen móvil y todos se mandan un whatsapp y quedan por móvil ya pues utiliza el que hay en casa pero los niños del instituto no quieren mandarle un whatsapp al teléfono de él porque saben que es el familiar de casa y no mandan fotitos raras y no mandan entonces de verdad esa etapa es muy complicada muy complicada el problema es cuando te dice tu hijo es que todos tienen y yo no y entonces ¿qué haces? educas como eduquen los otros padres les llamas y le dices oye ¿puede ver esta serie? ¿a qué hora se acuesta el tuyo? que el mío también se va no es que cada casa se educa de una determinada manera y hay que poner unas normas y el niño tiene que saber que vives en tu casa que aquí hay estas normas y que tus amigos tendrán su casa su familia y sus normas pero pero que es difícil y sobre todo supongo que será difícil para que el niño lo interiorice y lo comprenda porque ya empieza el mundo contra mí todo está contra mí pero eso claro pero eso es eso es lo que le toca a él por su etapa y lo que tenemos que ver es lo que nos toca a nosotros por la nuestra y por eso digo que es importante que seamos padres de adolescentes hoy entonces nos tenemos que formar y tenemos que ver hola mira ¿quién está por aquí? uy este tan mayor por lo menos debe ser Víctor ¿no? ¿tú cuántos años tienes? 8 o así ¿no? no ¿víctor tienes 8? díselo ¿cuántos? ¿cuántos tienes? ¿cuántos años tienes? dice la Diana ¿eh? dice la Diana ¿cuántos? no se acuerda no se acuerda ahora le ha dado porque quiere asomar la cabeza a la pantalla claro y verse a ver que se ve a ver que se ve estoy hablando estoy hablando con tu madre ¿la has visto? ¿dónde está? ¿dónde está tu madre? es que acaba de llegar que viene del inglés ¿verdad? y ahora hay que ducharse escúchame ¿cómo se parece a su padre? tú estás muy guapa así y la gente que nos está viendo le da miedo verte así ¡uy! eso no eso no que nos estropea nos estropea los ojos ¿verdad Diana? si hacemos eso muchas veces ¡uy! eso nos estropea con los ojos tan bonitos que tú tienes que te pone la pupila pequeñita mírate en el espejo a ver cómo está de pequeñita ¡claro! verás mira a ver corre corre vete decirle a papá que estamos aquí que nos vamos a duchar ¿te parece? y hacemos una duchita de espumita ¡ay! mira que cariñoso que mi mosote bueno dime ¿tú no no has recogido del inglés? no te he podido recoger del inglés porque hoy estaba con Diana porque tenemos a un montón lo siento de seguidores me perdonas Víctor que estaba con mamá tenemos un montón de seguidores viéndonos que lo que están Víctor bueno pues es observando ¿por qué tengo esto? ya te lo expliqué lo blanquito las partes del ojo que nos están viendo porque ella no porque esto esto mira claro el aro de luz ah el aro de luz que te está dando la luz que nos están viendo porque estamos explicando a la gente pues bueno el hermano mayor como es el hermano mediano y sobre todo la hermanita pequeña que va a venir ahora Brenda ¿vale? corre dile a Oliver que venga que le veamos dile que venga corre pues ahora quiere conmigo bueno que esta tarde fíjate nosotras seguimos seguiendo habría tanto de que hablar otro día seguimos Diana que no sé si había bueno nos podemos emplazar para otro día otra sesión lo vamos a dejar en el perfil en mi EGTV ¿vale? para que todo el mundo lo pueda ver y sobre todo eso agradecerte este libro que ha sido tan valioso las tarjetas ¿tú tienes las tarjetitas Diana? para que también las puedas enseñar enséñaloslas porque yo la tengo en la otra habitación Víctor ¿tú quieres traerme las tarjetitas que están allí en el vestidor? bueno estas tarjetitas que también las hemos recibido son súper interesantes porque como decía Diana tenemos mira Víctor mira el aro ¿tú ves el aro? el aro sí lo vemos en las tarjetas el resumen digamos el resumen de este libro lo tenemos en las tarjetitas y esas tarjetas las podemos tener o bien en la nevera o bien en nuestra mesita de noche y siempre saber pues bueno me voy a leer una tarjetita al día me voy a leer dos tarjetitas e intentar llevarlas a cabo digamos que el libro es más extenso es bueno pues una lectura que tenemos que estar más concentradas pero las tarjetas nos van a ayudar muchísimo y si tenemos ambos dos el libro y las tarjetas fenomenal que yo estoy en ello que cuando termine de leer el libro vamos a pactar otro vamos a pactar otro directo porque hay mucha gente que ha llegado tarde que me están diciendo qué pena no os preocupéis porque lo vamos a guardar y de verdad no te puedes ni imaginar lo interesante que me ha parecido a mí y supongo que al resto de papás de un poco focalizarnos ¿no? el enseñarnos el cómo ser un poquito mejor papá y mamá y no sentirnos mal de las cosas que hacemos ¿no? lo hacemos lo mejor que podemos pero si tenemos ayuda de un profesional vamos a ir mejorando pues hay veces que nos ponemos nerviosos hay veces que nos da por decir cosas que no debemos luego el hecho de sentirnos mal viene la segunda parte el sentimiento de culpa entonces bueno que lo que yo dije que el ser mamá y ser papá nadie dijo que iba a ser fácil que esto es una carrera de fondo y si tenemos siempre algo al lado como tú Diana pues nos va a ayudar muchísimo así que un placer enorme estar contigo muchas gracias Bea muchísimas gracias me ha encantado cuídate mucho y cuida la barriguita ya pronto ya pronto os enseñaré a la pequeña Brenda tú no te animas a por el cuarto ¿no? yo sí pero mi marido no mi marido no quiere eso sería otra temática ¿qué hacemos cuando cuando la mujer está animada pero la otra parte me ha dicho hay que pasar y negociar claro me ha dicho mi marido que un bebé de papel sí por eso ha salido yo le he dicho a mi marido que si vamos a por el cuarto y me dice yo te voy a poner un cuarto de baño primero saca saca el bollo del horno y luego ya metes otro digo ¿qué te parece tú eres fea? oye ¿qué te crees? ¿qué te crees? antes hemos hablado oye Diana tú eres fea ¿pero cómo eres fea? ¿como el brócoli o como el calabacín? ¿cómo eres fea? ¿como el brócoli o como el calabacín? tú eres fea aquí tenemos el ejemplo de de eso de cómo se actúa con 5 o 6 años bueno pues Diana te mandamos un beso un beso tremendo que muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y que seguramente que nos veamos en el próximo felices fiestas y que tengamos un 2021 que ha dado buena noche y le hagan la próxima Gracias por ver el video.